Bueno, aquí empieza un auténtico combatazo. Joseph Klay contra Johan Lindon, de Francia. Ay, mi madre, aquí hay guerra. Uf, como te pega en la patada izquierda de St. Clyde. Increíble. Ay, mi madre, mi madre. Uf, me dio el kick tremendo que le entró perfecto al tailandés, perdón. Oh, derecha. Poca potencia, la verdad, pero le llegó. Bien. Esta vez, Joseph Klay parece que lo va a tener un poquito más duro que el combate anterior contra el bielo ruso. Uy, casi recibe una rodilla la contra Oh, buen gancho Dos ganchos, dos ganchos de Joseph Klein Seguido Segunda salta Uy, ahí la llega Uy, ahí la llega Oh, qué croche de derecha, gancho de izquierda Croche de derecha y gancho de derecha, perdón Entraron las dos Y al pelo, al pelo lo paró el árbitro Continuamos Entra con la rodilla Lincey Tiene el ojo inflamado Uy, qué croche de derecha Acaba de comer el francés Aquí tenemos Joseph Klein, le cruza a la izquierda Pero, oh, dos, dos, dos ganchos de derecha Tiene el ojo muy cerrado Y escupe el vulcan No sé si lo... No sé si... Está muy comenzado Está muy comenzado Vamos, come on Durísimo el combate Seguimos en el segundo asalto El francés Como ataca el francés Uno, dos, tres Rectos Y se las come Joseph Klein Tira un high kick de izquierda Que más o menos lo aterrizó Un buen low kick del francés Otro buen low kick Muy valiente Con el ojo cerradísimo Cerradísimo Uf, jovenía Un pequeño golpe anti-reglamentario Y, por supuesto, sin querer El ojo cerradísimo ¡Sol de corazón! ¡Sol! Muy tranquilo Muy relajado Se le ve Bueno Se le notan las 218 peleas que tiene 219, 220 con esta Y el francés Muy, ay, ay, ay Muy, muy valiente Muy, muy valiente Increíble, ¿eh? Increíble el aguante de esta gente Increíble Cualquier otro A ver, le están haciendo una cuenta Aquí al francés No puede continuar Y la pelea Gracias por ver el video Gracias por ver el video